Bien, hoy iniciaremos una nueva experiencia de aprendizaje llamada Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad en la que asumiremos un rol promotor para responder al reto. ¿Qué prácticas de vida saludable podemos adoptar y promover para fortalecer el bienestar emocional? Las actividades que realizaremos en las áreas de matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, comunicación y ciencia y tecnología nos permitirán elaborar un afiche que permita promover las prácticas saludables que contribuyan al bienestar emocional. CIFAN Tomaremos en cuenta los siguientes criterios. Explica diversas prácticas culturales saludables de su familia y comunidad que aportan a su bienestar emocional. Determina la cantidad de calorías que consumimos y gastamos diariamente para mantener una vida saludable mediante el cuidado de nuestra alimentación y tener una vida activa. Explica cómo la luz solar y la energía que produce afecta la salud de las personas y o favorece a su estado de confort. Escribe el afiche de forma coherente y cohesionada, adecuándolo a la situación comunicativa. Bien, Erika, para el área curricular de ciencia y tecnología tendremos dos sesiones de radio para responder el reto. ¿Preparados entonces para asumir un rol promotor? ¡Claro que sí! ¿Todos preparados? ¿Saben cuál es el título de la sesión del día de hoy? El título es Nos informamos del nuevo proyecto integrador. Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. Y explicamos los efectos de la luz solar en las personas. ¿Cuál será el reto del día de hoy? El reto de hoy es Explicar cuáles son los efectos de la luz solar en las personas. ¿Y cómo crees que lo lograremos? Las actividades que realizaremos serán las siguientes. Primero, identificaremos ideas en base a nuestros saberes previos respondiendo una pregunta. Segundo, elaboraremos un plan para la búsqueda de la información. Tercero, identificaremos y relacionaremos conceptos de la información proporcionada que luego representaremos con dibujos. Cuarto, elaboraremos un listado de prácticas saludables que permite explicar cómo prevenir los efectos de la luz solar en las personas. Estimados estudiantes, es necesario tener cerca sus materiales. Recuerden que archivarán sus trabajos para que forme parte del afiche, que es el producto final de la experiencia que será abordada desde todas las áreas. Iniciaremos la transmisión el día de hoy recibiendo algunas llamadas de nuestros estudiantes para dialogar en base a los efectos de la luz solar en las personas. ¿Tenemos llamadas? Sí, nos han comenzado a llamar muchos estudiantes. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es José. Les cuento que jugando fútbol me fracturé la pierna justo unas semanas antes de la cuarentena. Tuvieron que enllezarla y estuve tres meses dentro de casa. En estos días, empecé a sentir cansancio. Sentía mis músculos debilitados. Hasta tuve algunas caries en los dientes. Mi estado de ánimo no era el mismo de siempre. Me tenía desanimado. Mi mamá me llevó al doctor. Me hicieron unos exámenes de sangre. Nos dijeron que los síntomas eran por falta de vitamina D. Los niveles no eran los adecuados. Para recuperarme más rápido, me recetó algunas pastillitas. Y digo que mejore mi alimentación. Comiendo pescados grasos como el atún, hígado y huevo. Y que me exponga a la luz solar protegiendo mi piel. Así que ahora me ayudan a salir al patio unas horas. Estoy sintiendo mejor. Ahora que me quiten el yeso. Mi madre está pensando en llevarme al dentista tomando las medidas necesarias para protegernos. Gracias. Buenos días, me llamo Andrea. A mí me salieron unas manchitas en la cara. Me preocupé. En la región donde vivo, la luz solar emite con mayor intensidad rayos ultravioletas. El problema de las manchas surgió porque no utiliza el protector solar de manera constante. Ahora utilizo un sombrero y uso el protector solar cada vez que me expongo a la luz del sol. Mi mami solicitará una cita con el dermatólogo la próxima semana. Igual que José, tomaremos las medidas necesarias para protegernos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias por sus llamadas. Así es. Los efectos de la luz solar pueden beneficiarnos, pero también perjudicarnos. Escuchando las llamadas, me pregunto. ¿Cuáles son los efectos de la luz solar en las personas? ¿Los resolvemos juntos? Bien. Muy bien. Ahora reconocerán sus ideas previas planteando respuestas en base a sus saberes previos en relación a la pregunta. Recuerden que necesitarán estas ideas para contrastarlas luego. Para ello puedes dialogar con tu familiar. Empecemos. Ahora escribe tus ideas en tu cuaderno de apuntes. Les daremos un tiempo para escribirlas. Ahora es el momento de buscar información para elaborar las respuestas. ¿Cómo lo podríamos hacer? Para buscar información será necesario elaborar un plan que nos permita orientar la búsqueda. Para ello deben tener claro qué buscan, dónde buscarán, cómo se organizarán para la búsqueda, cómo registraremos la búsqueda, cómo registraremos la búsqueda, cómo registraremos la búsqueda. Recuerden que las fuentes consultadas, como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, deben ser confiables y válidas. Es decir, deben ser producidas por un autor o una comunidad académica conocida. En esta oportunidad, nosotras les brindaremos la información que les ayudará a elaborar su respuesta. Así es. A partir de lo que van a escuchar, ustedes identificarán, relacionarán y anotarán palabras claves e ideas principales en su cuaderno de apuntes. ¿Lo tienes a la mano? Ahora, atentos, vamos a empezar. Antes de conocer los efectos de la luz, demos una mirada. ¿Ve cómo ha sido considerada la luz a lo largo de la historia? La luz ha sido objeto de varias interpretaciones durante la historia. Me pregunto, ¿qué decían de la luz? Les comentaré qué decían. La luz podría considerarse como multitudes de pequeños y velozísimos corpúsculos con varios tamaños. Es la afirmación de Isaac Newton en su teoría corpuscular. Otra afirmación es que la luz se propaga por un conjunto de ondas a través de un medio. Aire, agua, vidrio u otra forma de materia. La luz tiene una naturaleza ondulatoria. Afirmación propuesta por Christian Huygens en su teoría ondulatoria. Y finalmente tenemos a la luz como onda electromagnética. Según Michael Faraday, la luz se propaga como una onda electromagnética. Como fuerzas eléctricas y magnéticas. Considerando a la luz como parte del espectro electromagnético. Que es un conjunto de diferentes radiaciones como las ondas de radio, televisor, microondas, radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioletas y rayos X. Ah, y también los rayos gamma. Ellas se diferencian por una frecuencia y en consecuencia por una longitud de onda. Que es la distancia que recorre la luz en un medio. En el siglo XX, que sostiene que la energía de la luz está concentrada en paquetes energéticos llamados fotones. Partículas mínimas de energía luminosa. Concluyendo que la luz tiene un comportamiento dual. Como partícula ocupa un lugar en el espacio. Y como onda se extiende en el espacio. Una fuente de luz es una fuente de energía. Pues la luz es energía en movimiento. Ahora sí. Empiezo a comprender. Que la visión humana es muy sensible. Mi vista percibe la luz visible a través de los fotones. Y que las ondas por las que se perciben son ondas electromagnéticas. El sol es la fuente principal de luz en el planeta. Y tiene efectos importantes en todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. ¿Y qué efectos tienen en los seres humanos? Leí sobre estos efectos. Te comento. Estimula nuestra retina. Estructura del ojo que tiene células especializadas que perciben la luz y hacen posible la visión. La luz solar influye en el metabolismo del organismo, permitiendo ciertas reacciones químicas que producen calor o permiten el crecimiento y diferenciación de algunos tejidos y células. Ayuda a nuestro cuerpo a llevar a cabo otras funciones, como la síntesis de vitamina D, necesaria para el metabolismo del calcio y del fósforo. La correcta circulación sanguínea, la producción de hormonas, también nos ayuda a evitar alergias o infecciones de la piel y mejora nuestro sistema inmunológico. ¿Recuerdan que el sistema inmunológico es nuestra primera defensa frente a la infección del virus COVID-19? De manera muy organizada, defiende nuestro organismo. Ah, por eso le dijo eso el doctor a José, que debía mejorar el nivel de vitamina D en su organismo, para recuperarse más rápido. Entonces debemos exponernos a los rayos solares, a horas apropiadas y protegidos para no dañar nuestra piel de visión. ¿Y por qué la luz solar ocasionó las manchitas en la cara? Bueno, Fanny, no todo es bueno. Paul Hewitt, en su libro Física Conceptual, menciona que Uno de los rayos que componen la luz solar son los rayos ultravioletas, conocidos como rayos UV. De las cuales hay tres tipos. UVA, que es inofensiva. La UVC, que no llega a pasar al planeta gracias a la capa de ozono de la atmósfera. Y los rayos UVP, que son los que provocan daños en los ojos, quemaduras y cáncer en la piel. Y el Cenami, en su boletín mensual de octubre de 2019, indica además El envejecimiento prematuro, arrugas y quemaduras en la piel. Claro que sí, Erika. Hay factores que determinan la intensidad de las radiaciones UV. Entre ellas tenemos la latitud, cercanía de un lugar en el planeta en referencia a la línea ecuatorial. A la altitud, el cielo despejado. ¿Cómo llegan los rayos a una zona geográfica determinada? Erika, estimados estudiantes, ya me preocupé. ¿Cómo es la intensidad de estos rayos en el Perú? En nuestro país, los altos niveles en la intensidad de la radiación solar son especialmente en la primavera, verano y parte del otoño. Estos factores nos permiten identificar zonas más expuestas a estos rayos UV. En la región de la costa, las zonas más expuestas a la radiación son la costa norte, por su cercanía al ecuador, como Piura y Tumbes. La región sierra está expuesta a los rayos UV por su altitud. Su cielo despejado, que depende de la estación en la que se encuentra. Por ejemplo, durante el 2019, las más afectadas fueron Junín, Cusco, Puno y Guaraz. En la selva, la zona más expuesta es la selva norte, por su cercanía al ecuador. Bueno, estimados estudiantes, a cuidarse. Es necesario reconocer que debemos cambiar algunos comportamientos y adoptar prácticas saludables para cuidar nuestra salud, como Practicar actividad física y deporte al aire libre. Esta práctica contribuye a mejorar el estado anímico y aprendizajes. Protegerse de la radiación ultravioleta No tienes que evitar completamente la luz solar. Recuerda que la necesitas para sintetizar la vitamina D, pero exponerse demasiado puede ser perjudicial. Algunas medidas serían Untarse bloqueador solar Usar sombrero Usar lentes Para protegerse de los rayos del sol Alimentarse saludablemente Valorando y revalorando El consumo de productos locales Y la agrobiodiversidad Practicando siempre hábitos diarios de higiene Estimados estudiantes Sobre la base de lo que acaban de escuchar Con ayuda de un familiar Pueden organizar un listado de ideas principales que hayan anotado Elaboramos el listado ¿Empezamos? ¿Cómo van? Les daremos más tiempo Ahora van a contrastar las ideas de su listado Con el listado de ideas que elaboraron antes de conocer ¿Cuáles son los efectos de la luz solar en las personas? ¿Terminaron? Continúen Muy bien ¿Hubieron algunas coincidencias entre las ideas? ¿Se relacionan? Bien De eso se trata De ir aprendiendo Como ya tiene su listado de ideas Pensemos ¿Cómo podríamos representar esas ideas? Quizá Podamos elaborar un dibujo Vamos Tú puedes hacerlo Vamos a iniciar Continúen Si no has terminado Recuerda que puedes concluirlo Al finalizar el programa Ahora estamos listos para explicar Los efectos de la luz solar en las personas Para esto Elaboraremos una lista de medidas de prevención Frente a los efectos de la luz Que tú puedas realizar en tu comunidad Las siguientes preguntas Te orientarán para la elaboración del listado ¿Cómo sería tu alimentación? ¿Cómo sería tu actividad física? ¿Qué hacer para adquirir un protector solar? ¿Cuándo y cómo untártelo? Inicia tu listado Continúe Si no has concluido Lo harás cuando termine el programa Conversa con tus familiares Con tu profesor y profesora Para poder tener más ideas De cómo prevenir los efectos de la luz solar Estimados estudiantes Al finalizar nuestro encuentro radial Registrarás ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste? ¿Y cómo lo resolviste? Y no olvides archivarlo En tu portafolio o folio Estimados estudiantes En la compañía de tu familia Y con ayuda de tu profesor o profesora Terminado el programa de radio Te invitamos a realizar las siguientes actividades Que te permitirán aplicar lo aprendido Los estudiantes de primer grado En una hoja Dibujarán Las medidas de prevención En relación a la actividad física Alimentación Y protección solar Los estudiantes del segundo grado En una hoja Dibujarán Las medidas de prevención En relación a la actividad física Alimentación Y protección solar Y además Deberán responder a la pregunta ¿Cuál es la importancia De la vitamina D En nuestro organismo? Estimados estudiantes Hemos llegado Al final de nuestro programa radial Estimados docentes Les recomendamos Seguir el programa de radio Y planificar actividades De aprendizaje Complementarias Y de retroalimentación Les recordamos Seguir motivando A los estudiantes En la práctica de la lectura